del mundo del fútbol. En instantes, comenzamos con el show de fútbol de primera. Atención, estaciones afiliadas, el show de fútbol de primera está por comenzar. Atención, estaciones afiliadas, el show de fútbol de primera está por comenzar. Manténgase aquí, ya estamos por comenzar. Atención, estaciones afiliadas, el programa diario de fútbol de primera está a punto de comenzar. Ya empieza el programa diario de fútbol de primera. Atención, en instantes comienza el show de fútbol de primera con toda la información del mundo del fútbol. En instantes, comenzamos con el show de fútbol de primera. Atención, estaciones afiliadas, el show de fútbol de primera está por comenzar. Estás escuchando fútbol de primera. La radio oficial de la selección mexicana de fútbol. Salgo a la cancha, con las emociones afino garganta, con el vecindario pegado a la radio para gritar un gol. Gritaron, ese es la radio, vamos, gritaron. El fútbol de primera grita gol, hasta que explote el corazón. Hola, hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de fútbol de primera. El gusto de todos los días de poder saludarlos. Aquí estamos con la dirección de Andrés Canto, Rosa, Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Claudio Gutiérrez. En la coordinación técnica, aquí les habla Sammy Sadofnik. Abriendo el programa de hoy, se ha completado la jornada, o por lo menos la primera, los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. En la jornada de hoy, con los dos partidos que restaban, acaso no tan aparatosos como los resultados de ayer, o por lo menos tampoco tan entretenidos, pero con algunas situaciones más que interesantes que se han entregado en los partidos, porque el Red Bull Leipzig, equipo que está invicto hace rato a nivel local en la Bundesliga, empató con el Manchester City de Pep Guardiola 1 a 1. Aquí la novedad es que no marcó Erling Haaland y que ha marcado apenas un gol en los últimos nueve partidos. Y la otra fue la victoria del Inter frente al Porto, que jugó sobre el final del encuentro en inferioridad numérica. Mañana habrá Europa League, con el partido de vuelta más saltante entre el Manchester United y el FC Barcelona. Barcelona, pero completada ya, mi querida Rosa Beatriz Sánchez, esta primera ronda de los partidos de ida de esta etapa de la Liga de Campeones de Europa. ¿Cómo estás? Hola, Sammy, compañeros, oyentes, un saludo para todos. Sí, yo diría que de los dos partidos que se jugaron hoy, de estas dos series, no hay nada definido, ni cerca siquiera, porque bueno, como decías, ¿no? En el partido en el que el Inter le gana por la mínima diferencia como local al Porto, todo puede cambiar en el partido de regreso allí en Portugal, y en el partido que íbamos a ver todos, que ayer prometimos que íbamos a ver la mayoría, el Manchester City no pudo hacer una diferencia. Se lleva un empate del Leipzig, que no es malo, obviamente, pero en función de lo que pasó en el primer tiempo, la verdad es que le sabe o poco el Manchester City, porque en el primer tiempo fue un amplio dominador, como todos nos imaginábamos que iba a ocurrir, dominador en cuanto a la posesión de la pelota, no tanto en cuanto a las situaciones de peligro, pero sí monopolizador del juego. El equipo de Guardiola mostrando el ADN de su técnico, claramente, pero en el segundo tiempo la cosa cambió, porque el Leipzig salió a la cancha con otra actitud, se dieron cuenta o decidieron que era hora de jugarle de igual a igual al Manchester City, de faltarle el respeto, y así lo hicieron ver desde el primer minuto del segundo tiempo, con lo cual la ecuación del partido cambió completamente, y producto de ese cambio llega el gol del equipo del Leipzig, allí por el minuto 70, con el gol de Josko Bardiola, seguramente muchos se acordarán de este jugador, porque fue una de las figuras destacadas del equipo de Croacia en el Mundial, le fue muy bien, otro hora enmascarado, claro, que le fue muy bien durante casi todo el Mundial, salvo en el partido en el que le tocó enfrentar a Messi, que allí lo exhibió Messi al pobre Guardiola, pero bueno, que es un gran jugador realmente, y que volvió a hacer un gol aquí, como lo hizo en el Mundial también, y me parece que este uno a uno con el que termina este partido, refleja bastante lo que pasó dentro de la cancha, y es un resultado bastante justo, sorprende que el Manchester United, que era favorito en este partido, se haya llevado nada más que un empate, pero bueno, las cosas en el encuentro de vuelta puede cambiar, porque el Manchester City puede hacer valer su localidad, y marcar allí la diferencia, por eso digo, ninguno de los dos partidos tiene un claro resultado, que uno pueda decir que la cosa ya está definida. Habemos técnico, Jaime Gallardo, humo azul en la Noria, apareció ya en el aeropuerto de Ciudad de México, ni más ni menos que Ricardo, el Tuca Ferretti procedente de la Sultana del Norte, no lo esperó nadie, no le dieron camiseta, no le dieron banderola, no le dieron bufanda, no hubo ni siquiera movilidad para llevarlo, se tomó su taxi, se fue directamente al hotel, y después a la Noria, los especuladores que tiraron nombres por doquier, no acertaron como es habitual, pero Ricardo, el Tuca Ferretti es nomás el nuevo entrenador de Cruz Azul, ¿qué le parece? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sammy? Gusto en saludarlos, sí, digo, ayer habían informado que Joaquín Moreno iba a dirigir, bueno, va a dirigir esta noche en el partido pendiente ante los rojinegros de Latas en el Estadio Azteca, y que habría de dirigir, esto habrá que confirmarse ya ante la llegada de Ricardo, el Tuca Ferretti, si el propio Joaquín Moreno va a dirigir el sábado ante Bravos de Ciudad Juárez, lo cierto es que sí, el nombre de Ferretti estuvo desde un primer momento de la disputa de entrenadores que habrían sido entrevistados por Víctor Velásquez, y aparentemente el tema presupuestal del cual yo ayer mencioné, era una condición ante sí, porque al igual que como pasó en las negociaciones de Ferretti con los Pumas de la universidad, el tema era su auxiliar Memo Vázquez, que obviamente incrementaba para el club el costo de tenerle que pagar al técnico y al auxiliar, aparentemente por ahí hubo una negociación, y ayer en la tarde noche se comenzó a dar con mayor fuerza este rumor, que hoy es un hecho consumado, Ricardo Ferretti ya llegó a la Ciudad de México, como bien lo describiste, se armó todo un revuelo porque se fue en taxi, aunque después la propia gente de Cruz Azul dijo que el propio técnico habría pedido, que pues él quería llegar así, pero Tuca queda claro que no sabía ni a dónde iba, le preguntó un reportero, oye pues a dónde me tengo que ir, a la Noria, a las oficinas corporativas de Gran Sur, a dónde me tengo que ir, evidentemente que por palmarés no le falta absolutamente nada, a Ricardo Ferretti de Oliveira, técnico temperamental, y vamos a ver si con su carácter, pues puede poner orden en un vestidor que es un auténtico carnaval desde hace rato. Bueno, vamos a escuchar al Tuca, a su llegada, vamos a escuchar al hepático Hugo Sánchez, por supuesto también, que quedó en el partidor y con las ganas, Daniel, que era la mal. ¿Qué tal Sammy? Saludos a todos, yo quería añadir a esto del Tuca y de su llegada al aeropuerto, para que quede claro que cuando aparecen estos hinchas y estos grupos de aficionados en el aeropuerto, esperando al técnico de turno con banderas y tal, ¿recuerdan cómo recibieron a Aguirre, a Diego Aguirre cuando llegó a Ciudad de México? Es la portátil. Había una cantidad, por eso te iba a decir, para que quede claro que es portátil, porque más conocido, más carismático, más nombre que el Tuca Ferretti, ninguno, y llegó solo, no había nadie en el aeropuerto, ni siquiera, no digo de Cruz Azul, hinchas, para esperarlo. A Diego Aguirre, hasta le llevaron termo y mate. Hay una multitud como si se hubieran traído a Guardiola. Tal cual, hasta termo y mate, le llevaron la hierba, ahí los afirió, una portátil, claro, bueno, llegó el Tuca, el Tuca Ferretti. Bueno, ojalá, dice el Tuca que dirige con Moreno el sábado. Y no tiene tiempo que perder, yo creo que no tiene tiempo que perder. Hoy seguramente va a estar en el Azteca. Le viene un calendario favorable, después de pasar esto, le vienen cuatro partidos de local, de los cinco siguientes, y ahí puede hacer la diferencia que necesita, para lograr la clasificación, que no es tan complicado, meterse entre los primeros doce. Tal cual, y el envío nanímico, sobre todo dentro de la institución, que pueda arremeser. Ahora, digo, ahora, lo increíble es que le hagan un contrato, sin fecha de vencimiento, ¿no? Por tiempo indefinido, indeterminado. Es Cruz Azul. No, y es el Tuca Ferretti, que nunca lo echan de ningún lado. Es que, Rose, eso puede ser que lo echan la semana que entra, o sea. Sí, es verdad, puede durar seis partidos, como seis años, ¿no? Es Cruz Azul, o sea, ya está. Es Cruz Azul. Desde que se fue Juanito Reynoso, ahí están de cabeza, ¿eh? Sí, cualquier cosa. Bueno, pero está bien, es un técnico de experiencia, soltó una, que lo vamos a escuchar, el Tuca. Bueno, le falta dirigir a la media y se mete una carcajada, el Tuca, porque ha dirigido Chivas, ha dirigido Pumas, Pumas, ahora Cruz Azul, no, no, pero los cuatro grandes, claro, los cuatro grandes. Le falta América, sí. No necesitaba ir a Juárez, la verdad, yo no sé, Tuca está hecho y derecho ya. ¿De dinero? Está hecho. Sí, pero recono, por supuesto. Pero quiere seguir trabajando, tiene ganas de trabajar, claramente. Le gusta, le gusta también, ¿no? Le gusta la película. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a hablar, ¿ah? No, que el ostracismo no le simpatiza a varios, por eso hay quienes dicen, me alquilo, aunque sea ir a Mazatlán, pero vamos. Sí, bueno, no sea malo. Vamos a la pausa, vamos a hablar de la Champions, la previa también de la Europa League, con el partido excluyente entre el Barça y el Manchester United. Estamos desde la cabina Ford en Fútbol de Primera. Fútbol de Primera es presentado por Ford, la nueva Ford F-150 2021. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Verizon, el ahorro que dura en la red que quieres, solo con Verizon. O'Reilly Autoparts, los profesionales en autopartes. State Farm, Pfizer y BioNTech. Intuit, TurboTax Live, Gillette, lo mejor para el hombre, Nissan, y FDP Radio.com. Ay, quería saber si voy a poder ahorrar este año, pero no puedo ver ni el horóscopo. Tu horóscopo dice que si quieres ahorrar, te cambies ya a Verizon. Los astros están a tu favor. Empieza el año ahorrando con Verizon. Cámbiate hoy y obtén el plan Welcome Unlimited por solo $25 por línea al mes, con cuatro líneas, con AutoPay al traer tus teléfonos. Apresúrate, la oferta es por tiempo limitado. El ahorro que dura, en la red que quieres. Verizon. El crédito de $180 por teléfono se aplica durante 36 meses al agregar cuatro líneas de smartphone nuevas con tu propio smartphone 4G, 5G en el plan Welcome Unlimited. El crédito termina si se dejan de cumplir requisitos de elegibilidad. Welcome Unlimited, $30 por línea, más impuestos y cargos por cuatro líneas, menos $5 de descuento por línea. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Unlimited 5G Nationwide 4G LTE. Tu data podría ser temporalmente más lenta que la de otro tráfico durante una congestión. Todas las líneas en la cuenta deben estar en el plan Welcome Unlimited y son solo elegibles para ciertas promociones de dispositivos u otras promociones. Roaming Data Nacional a velocidades 2G. Alguien dijo una vez, puedes ser el mejor pero no eres nadie sin tu equipo. Nunca se han dicho palabras más sabias. En Ford sabemos lo que se necesita para construir un equipo ganador. Se necesita un grupo de personas dedicadas, desde los diseñadores e ingenieros, los trabajadores de las fábricas a las personas que trabajan en los dealerships. Todos unidos trabajando para usted. El fútbol nos enseña que cuando estamos unidos podemos ser invencibles. Y es a eso a lo que nos referimos con Construido con Orgullo Ford. Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Construido con Orgullo Ford. ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita Orgullo Auto Parts y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por $35.95 y obtén puntos dobles o rewards. Protege el motor de tu vehículo con Mobile One y Orgullo Auto Parts. O, 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 O'Reilly Auto Parts. King C. Gillette es la respuesta del hombre moderno a su vello facial con un conjunto completo de herramientas de precisión. La línea King C. Gillette ofrece el ajuste perfecto para su estilo de vello facial. ¿Quieres probar algo increíble? Pruebe el Style Master, la herramienta de estilización por excelencia que todo hombre necesita para crear su estilo en una recortadora inalámbrica impermeable con una hoja de cuatro direcciones de larga duración. Es extremadamente versátil y diseñado para bordear, recortar y peinar en cuatro direcciones en cualquier longitud de cabello. ¡Domina tu estilo con King C. Gillette! Para estar al día con todo el fútbol todo, visita FDPRadio.com, la renovada página de fútbol de primera en el ciberespacio. En FDPRadio.com están las noticias del fútbol, los resultados al instante de todo el planeta fútbol, los blogs, las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario. Visita FDPRadio.com, la página oficial de fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Nosotros tenemos muchas supersticiones sobre el dinero. ¿Cuál usas tú? Claro, mi mamá decía que si no quieres perder tu dinero, nunca dejes que tu bolso toque el suelo. Pero si no quieres perder tu dinero, hay una manera mucho más práctica. No me digas. Con el plan Precio Personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti. ¡Ah, mucho mejor! Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar. Este es el sonido de una persona no haciendo sus taxes. Es el sonido de alguien que dejó que un experto bilingüe de TurboTax haga sus taxes por ellos para construir un shed en su casa nueva. De esos que sirven para guardar herramientas que construyen sheds. Como este taladro. Este es el sonido del progreso. Visita TurboTax y no hagas sus taxes. Conéctate con un experto bilingüe que los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus encuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com diagonal garantía. Fútbol de primera 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 TurboTax tiene expertos que te ayudarán a aliviar el estrés de los taxes y lo harán por ti. Así puedes hacer no taxes. Con la garantía de expertos de 100% de aprobación de TurboTax. Un experto bilingüe hará tus taxes de principio a fin. Así te puedes relajar. Qué alivio haber acabado con los taxes, ¿cierto? Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Visita TurboTax.com para aprender más Intuit TurboTax. Solo con productos full service requiere conexión en video con un experto mientras prepara tus taxes. Ver detalles de la garantía en TurboTax.com slash guarantees. Bueno, empató no más el Manchester City. Daniel frente al conjunto de Leipzig con un mejor primer tiempo que el segundo con una grosera y abusiva posesión de la pelota como es habitual pero sin concretar porque, o sea, más allá del gol del conjunto del City llamó la atención la posición de Bernardo Silva en la mitad de la cancha con Rodri. Rodri es el 5 clavado pero retrasado Bernardo Silva en esa posición liberando un poco más a Riyad Mahrez. Poco entró con la pelota Haaland. Haaland es un goleador, digamos, no controla el balón y es protagonista. Me gustó el trabajo de Grealish pero, digamos, insulsa la manera como, me parece, planteó el partido en los primeros 45 porque en el segundo despertó el Leipzig tan es así que empató. Sí, a mí me sorprendió tanto el primer tiempo del Leipzig como su transformación en el segundo, ¿no? ¿Cuál? Porque el Leipzig es un equipo que con Marco Rode se ha vuelto mucho más competitivo de lo que era. Recordemos que este equipo lo dirigía Domenico Tedesco el que acaba de ser el nombrado técnico de Bélgica y que arrancó muy mal la temporada en Alemania. Se ha ido metiendo, está muy cerca de los puestos de Champions. Es un equipo que además tiene gol, lo contábamos ayer y tuvo una gran reacción en el segundo tiempo después de haber sido sometido en el primero. Es verdad que el gol se lo hacen en una mala salida de pelota construyendo el juego desde el fondo el City le roba el balón y termina definiéndolo Marrés pero el cambio del segundo tiempo fue muy significativo al punto de en el balance estadístico haber pateado más veces al arco que el City. Es verdad que después hubo un reclamo sobre el final el City estaba pidiendo un penal que no le concedieron por una mano. Reclamó también el gol de Vardio También, sí, porque se había apoyado para cabecear, etc. Pero yo creo que Leipzig dejó bastante abierta a la serie yo creo que el City es más yo creo que el City es mejor pero en este partido no lo fue. Ahora llama poderosamente la atención Rosa delantero campeón del mundo el goleador uno de los protagonistas de la selección argentina campeona del mundo que haya quedado en el banco digamos 1-1 no digo que salga desbocadamente porque es un partido de 180 minutos hay un partido de vuelta todavía coincido con Daniel el City digamos sobre el papel habrá que demostrarlo pero llama poderosamente la atención que no haya apostado y siga siendo suplente yo entiendo que Haaland es el titular el goleador un gol en los últimos nueve partidos digamos está con la pólvora mojada pero que no no tenga minutos Álvarez si bueno sobre todo porque Julián Álvarez viene jugando consistentemente en los partidos del City a veces juega como titular a veces entra de cambio y hoy en algún momento estaba calentando el jugador en el segundo tiempo y pensamos que que iba a ingresar no sé si por Haaland o por algún otro y acaso dejar dos nueves cuando el partido estaba empatado ya no después del minuto 70 pero no solamente no ingresó Julián Álvarez sino que no ingresó ningún jugador o sea Guardiola no hizo ningún cambio en el partido de hoy incluso incluso sobre todo después de que el equipo alemán le empezó a jugar de igual a igual en el segundo tiempo le quitó la pelota cosa que sabemos que el City no se siente cómodo de jugar sin la pelota o se la disputó por lo menos uno pensaba que iba a haber algún cambio sino sin embargo esto sorprendió pero fundamentalmente sí sorprendió el hecho de que Julián Álvarez hoy se quedara en el banco sí tal cual y del otro partido Jaime porque usted confesó que iba a haber el partido del Inter sí señor es correcto claro la victoria del Inter 1 a 0 el gol de Romelu Lukaku la exposición de Otavio el 75 78 jugó Mateo Uribe el ex jugador de las Islas de la América estuvo Lautaro Martínez campeón del mundo pero también un resultado corto teniendo en cuenta que la vuelta será en territorio lucitano sí un partido que por cierto fue atestiguado por el jefe supremo de la UEFA Alexander Seferin estuvo acompañado de Gabriele Gravina el presidente de la Federación Italiana de Fútbol estuvieron en el estadio Giuseppe Meadze y un primer tiempo que realmente valió poco un primer tiempo en donde los dos equipos arriesgaron poco un par de oportunidades de cada bando un cabezazo de Lautaro Martínez del otro lado una gran jugada de Taremi el iraní en el área que de Taconazo genera un doble rebote que André Onana quien por cierto se perfilaba para ser la figura del encuentro porque tuvo el camerunés intervenciones sumamente acertadas una de ellas a un remate de cabeza de Alejandro Bastón y en las postumerías de el primer tiempo un primer tiempo que por cierto estuvo calientito y de ahí la expulsión de Otavio porque primero recibe una primera tarjeta amarilla por no respetar el fair play los jugadores del Inter reclamaban una pena máxima su jugador estaba quejándose en el área el partido se detiene Onana sacó la pelota y cuando se reanuda con un saque de banda Otavio se quiere avivar generó que inclusive Inzaghi ingresara al terreno de juego para tratar de calmar los ánimos ahí se lleva la tarjeta de amonestación al igual que Federico Di Marco del conjunto italiano y en la parte complementaria por una segunda amarilla es que Otavio se va sin duda alguna que el antes y el después del encuentro fue el ingreso de Romelu Lukaku al que le dieron 60 minutos de partido perdón ingresó al minuto 60 le dieron media hora pero con eso bastó para que el belga fuera el revulsivo anota el gol en una jugada en donde él remata primero de cabeza la pelota pega en la base del poste y afortunadamente para él le vuelve a quedar para el contrarremate para de esta manera batir la portería de Diego Costa y sellar un triunfo muy apurado del conjunto interista bueno ahora las vueltas bueno el City juega el sábado contra el Bournemouth la vuelta son la quincena de marzo todavía correcto correcto por la próxima semana mitad de semana hay copas hay copas exactamente sobre esto yo estoy de acuerdo que la serie está abierta al Porto le perjudicó mucho la expulsión porque el partido estaba 0 a 0 y aparte es un jugador muy importante en ese equipo que no va a estar para el partido de vuelta y ojo que este Porto es probablemente el más italiano de los equipos portugueses su técnico Sergio Conceizao tiene clara influencia de su paso por Italia fue compañero de Simón Inzaghi en la Lazio hoy hubo un reencuentro entre ex compañeros del club y hoy hablando de Catenacho yo escuchando a los colegas españoles me gustó la frase porque lo que hizo Manchester City el Catenacho con la pelota en los pies es una manera mientras que tengas tú la posición de la pelota que buena definición tal cual la famosa defenderse con la pelota claro porque a medida que tengas la pelota no te la van a quitar y no te van a hacer daño supuestamente pero eso es lo que hizo el City yo no sé tiene mejor equipo y tal tiene un gran entrenador pero ahora de lo que se vio ahora ya se puede hacer un balance que se jugaron todos los partidos de ida hay dos equipos para mí que están hoy así a punta de caramelo que son el Madrid y el Bayern para mí para mí el ADN de esta competencia es el Real Madrid y después el Napoli yo no digo que vaya a ganar la Champions pero cuidado lejos no digo lejos pero Paris Saint Germain contra el Bayern en mi opinión no tiene nada que hacer hasta aquí se queda sin Neymar en octavo sin Neymar y yo no sé bueno habrá que ver lo que puede hacer no pierde nada el Leipzig no tiene nada que perder la vuelta no no claro pero el Paris Saint Germain construido no con orgullo Ford pero construido para estas líderes con orgullo catarí con orgullo catarí se va a quedar me parece los partidos hay que jugarlos ciertamente así que bueno para beneplácito algunos bueno vamos a ir a la pausa y regresamos vamos a hablar de Cruz Azul por supuesto de la bienvenida de Ricardo el Tuca Ferretti más adelante también la previa de la Europa League les contamos también los clasificados porque hay clasificadas al mundial femenino de la FIFA y por fin le salió una Jaime el sub 17 el mundial por ahora le hacen en Perú vamos a ver qué pasa políticamente si es que no le quitan la sede a Perú en octubre del mundial sub 17 clasificó México la primera selección mexicana que clasifica después de todos los fracasos por supuesto y a la verdad de sub 17 y que México vaya a jugar un mundial de esta categoría en Perú olvídate ya y quién se está imaginando que otra vez se va a levantar el trofeo de campeón del mundo pero bueno una dura una madura perdón después de tantas duras para la Femex FUT Hola soy María Antonieta Collins las personas tenemos que enfrentar tragedias de todo tipo y magnitud y tenemos una lista de tips y psicólogos como herramientas útiles ante una tragedia y te las cuento ahora en casos y cosas de Coles la pasión del tri está en fútbol de primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha se vive en fútbol de primera la radio oficial del tricolor azteca fútbol de primera para estar al día con todo el fútbol todo visita fdpradio.com la renovada página de fútbol de primera en el ciberespacio en fdpradio.com están las noticias del fútbol los resultados al instante de todo el planeta fútbol los blogs las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario visita fdpradio.com la página oficial de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos fíjate que la asociación americana de psicología preparó una serie de recursos para ayudar a manejar el estrés conéctate con personas familia amigos vecinos porque el contacto incluso con otros que hayan pasado lo mismo te va a ayudar acepta que el cambio es parte de la vida y que este es un tipo de cosas que no puedes controlar toma en control las cosas que puedes como trabajar o cocinar no pierdas de vista tus objetivos en vida y muévete hacia ahí mantén las cosas en perspectiva a pesar de lo malo que puede ser una tragedia aférrate a las cosas buenas que si las hay en tu vida busca una forma de ayudar muchas organizaciones ayudan a sobrevivientes de tragedias de diferentes formas y necesitan de voluntarios como tú la pasión del tri está en fútbol de primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha se vive en fútbol de primera la radio oficial del tricolor azteca fútbol de primera si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales ahí se va a adelantar la carrera de Montiel va 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 el 2022 ya es un hermoso recuerdo que toca para Macal y tal gol de Di María cruzó la que es gol de Di María la cruzó para Di María pero el fútbol continúa en grande en fútbol de primera se viene Christian Pulisic escapó en el calle Jontental jugó para Weas el primero de Estados Unidos la Copa Oro de la CONCACAF Lilian Mbappé se escapa Mbappé va Mbappé Lilian Mbappé por la banda izquierda se va a meter la Copa de Naciones de la CONCACAF aquí está Gaby se perfila Gaby intenta el pase le va quedando a Dani Olbo se acomoda los partidos de la selección mexicana de fútbol porque fútbol de primera es la radio del fútbol en los Estados Unidos porque somos fútbol de primera la radio del mundial la radio del fútbol de los Estados Unidos para estar al día con todo el fútbol todo visita fdpradio.com la renovada página de fútbol de primera en el ciberespacio en fdpradio.com están las noticias del fútbol los resultados al instante de todo el planeta fútbol los blogs las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario visita fdpradio.com la página oficial de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos más fútbol de primera gol fútbol de primera gol Bueno, llegó nomás, Ricardo, el Tuca Ferretti, seis partidos jugados, uno ganado, uno empatado, cuatro perdidos, siete goles a favor, diez en contra, apenas cuatro puntos a tres del último, que es el conjunto de Mazatlán. Hoy, entonces, Jaime, se pone al día la máquina, el partido contra el Atlas. Todavía no, Samir, Cruz Azul tiene dos partidos pendientes. Ah, dos todavía, ah, bueno. Contra Querétaro, contra Querétaro, que se va a jugar a finales del mes de marzo, y este, efectivamente, que corresponde a la jornada anterior, que hoy jugará en el Estadio Azteca, recibiendo a los rojinegros del Atlas. Es decir, de estas cifras que tú acabas de mencionar, el Cruz Azul en este torneo, a este momento, tiene dos partidos menos. Y el sábado contra Juárez, entonces, donde podría... Correcto, el exequipo de Ferretti. Correcto, podría debutar, va, el exequipo de Fugas Mendes, donde podría debutar Ferretti sentado con Joaquín Moreno. Bueno, así fue la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, del nuevo técnico de la máquina. Muy contento, emocionado, digamos, con la confianza de poder hacer un buen trabajo para que la afición quede realmente satisfecha. Es una excelente oportunidad. Se ha dirigido uno de los equipos más grandes del país, como Cruz Azul, uno de los cuatro grandes. Entonces, pues, es una gran satisfacción. Naturalmente, que la esperanza al contratar a Memo, está trabajando con Moreno y uno, pues, es de poder hacer un buen trabajo, ¿no? O sea, Cruz Azul, felizmente, no pasa por el problema que en aquel entonces pasaba por la puma del descenso. Pero, bueno, la exigencia es muy grande de la afición por la institución que es. Entonces, pues, vamos a ponernos a trabajar marchas redobladas para poder hacer un buen trabajo y dar satisfacción a la gente. Naturalmente, es un poco relativo lo que te puedo decir. Todo lo que he visto, lo he visto por televisión. Naturalmente, ya conociendo al ser humano, platicando, trabajando, tú puedes tener una mejor perspectiva. Entonces, vamos a darnos un poco de tiempo. Bueno, ahí está. Vuelve Memo Vázquez, que ya fue, además, técnico subcampeón del fútbol mexicano, como técnico permanente, Rosa, de Cruz Azul. Será el brazo derecho, como es habitual, del Tuca. Y también no estuvo en Pumas, Memo Vázquez. Claro. Bueno, trabajaron juntos. Sí, sí, sí. Trabajaron como técnico. Pero como técnico, ¿eh? Ellos trabajaron juntos y después abrió Memo ya como técnico absoluto. Y el institucional, Joaquín Moreno, puede estar tranquilo, Joaquín, va a continuar, por supuesto, pero parece que lo va a incorporar, Rosa, al comando técnico Ferrete. Sí, ¿no? Está bien. Habría que aclarar también, o bueno, comentar, cuando el Tuca Ferretti dice que Cruz Azul no tiene el problema que tenía Pumas entonces, que peligraba en el descenso. Cruz Azul tampoco lo tiene ni lo tendrá, porque no hay descenso en el fútbol mexicano. Obviamente, eso no le va a pasar, aunque le vaya mal, pero me parece que, como él dice, es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, tendrá otras aspiraciones, la directiva. Y si bien le ponen un contrato o le hicieron, firmaron, le firmaron un contrato por tiempo indeterminado, seguramente el contrato o la duración de ese contrato tendrá que ver con los resultados, qué tan buenos resultados logra el Tuca Ferretti, ¿no? ¿Quién es el director deportivo Jaime Cruz Azul? Bueno, buena pregunta, era Jaime Ordiales, estaba Carlos López de Silanes, al que llevó el propio Jaime Ordiales, aparentemente, y esto se va a dar a conocer cuando se presente a Ricardo Ferretti, porque hay que decir que hasta el momento, institucionalmente, Cruz Azul no ha hecho oficial la llegada de Ferretti, pero todo parece indicar que Óscar el Conejo Pérez será el nuevo director deportivo de Cruz Azul. ¿Quién quiere pararse en el aeropuerto y dar esas declaraciones antes de que lo presenten? Normalmente el club te pide que hasta el día de la presentación no des declaraciones, ¿no? ¿Quién le va a decir algo? Habló, pero sin ningún problema, adelantado antes de que el club lo anuncie. ¿Quién le va a decir algo? Por eso. El Cone. Estás por encima del bien y el mal del club. El señor Velázquez, que de fútbol sabe nada. Nada, ahí está. Yo te digo, han dinamitado el proyecto desde que salió campeón después de tantos años. Increíble. Dinamitaron el proyecto. Y lo dinamitaron, bueno, lo dinamitó primero Billy Álvarez Cuevas con toda esta situación del escándalo. Sí, que no ha habido, de hecho se pasó, ¿no? Jaime. Efectivamente, sí. De hecho, Billy Álvarez, su ubicación se desconoce, es prófugo de la justicia oficialmente en México. Pero evidentemente que con todo y todos los muchos asegúnes que había hacia el interior de la cooperativa, es innegable que Billy Álvarez sabía de fútbol. Sí, bueno, eso sí. Y después trajeron al conspicuo compositor que sabía de fútbol, que hizo campeón al equipo con Reynoso y un volantel competitivo. Y tiraron una granada. Y después lo echaron. Y después lo echaron, claro. Y una implosión. Destrozaron todo. Totalmente. No, no, una barbaridad. Y la responsabilidad de ellos. Y no venía mal, hasta el título de Reynoso no venía mal. Recuerda que con Caixinha jugaron una final. Sí. Que perdieron contra el América. Y los refuerzos de Anel llegaban en el momento oportuno, porque, digamos, lo que sí ha tenido como vicio Cruz Azul, siempre llegan los refuerzos o se completa el plantel en la séptima, octava fecha. En eso hay que darle la mano derecha a Peláez, que cuando estuvo allí consiguió que los refuerzos llegaran a tiempo, a más de reforzar bien al equipo. Un legado que dejó después de que se fue, que le sirvió a Reynoso para salir campeón. Muchos de esos futbolistas los llevó Peláez. Ahora, la mala lengua, Jaime, usted sabe, lenguas viperinas, decían que estaba dobleteando Jaime Ordiales. Digo, entre la selección y Cruz Azul. Y Cruz Azul. Y dúdalo. Digo, evidentemente que no hay fundamentos, no hay absolutamente nada, pero, digo, yo en ese sentido no me atrevería a jugármela ni por la afirmativa ni por la negativa. Pero el hecho es que Carlos López de Silanes, es gente totalmente de Jaime Ordiales que lo llevó a la institución y que él supuestamente se iba a quedar al cargo de la dirección deportiva de los cementeros cuando Ordiales se fue de manera por demás intempestiva a lo que era, ya no sé qué será ahora, dirección de selecciones nacionales. Evidentemente que Jaime Ordiales de pronto sí le echaba un vistazo a lo que estaba ocurriendo al interior de la máquina. Pero a raíz de los acontecimientos, Ordiales querrá decir, yo no sé nada, a mí ni me alterna a ver, ¿no? Ojalá que le vaya a ver en Halcone, a quien conocemos. Yo creo que la mejor opción hubiese sido continuar como preparador de arqueros. Yo no sé, en la dirección deportiva de una institución cualquiera y de Cruz Azul que es más compleja, digamos, tenga la experiencia, más allá de ser una leyenda del equipo. Es un trabajo totalmente distinto. Tal cual. Y se requiere formación. Exacto. Bueno, se hace camino al andar, ¿no? Pero, digamos, Cruz Azul no se puede dar ese lujo. Tal vez sea lo que le gusta y tal vez se sienta capacitado para hacerlo. Cemento hay para llenar el camino, eso sí. Yo no sé si es lo que le guste, ¿ah? Yo creo que le gusta más el fútbol canto. Yo me hubiera quedado como preparador de arqueros. Exacto. La verdad. Exactamente. Bueno, aparecieron las plañideras también una vez que se confirmó lo de Ricardo del Tuca Ferretti. Uno de los candidatos para muchos, sin ecuaron, era Hugo Sánchez Márquez. Lo entrevistó el señor Velázquez junto a Oscar Pérez y esto fue lo que dijo Hugo Sánchez cuando se enteró por otra vía, nadie lo llamó, que no era el elegido. Pues, tristemente, no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era Tuca Ferretti. O sea, a mí me llamaron para una entrevista para ver cuáles eran los planes, esto y lo otro, y lo que ya les comenté en su momento. Pero lo normal y lo lógico es cuando hay, pues eso, clase, categoría y estilo, pues regularmente lo que hacen antes de que uno se entere por los medios de comunicación, pues resulta que te llaman y te avisan, oye, fíjate que hemos elegido a esta persona porque creemos en lo más conveniente, gracias por venir, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo. Y de esa manera, pues es algo que me sorprende, ¿no? Porque un equipo grande tiene que manifestarse y comportarse como un equipo grande. Y, pues, le deseo mucha suerte al Cruz Azul, le deseo mucha suerte al Tuca y que todo vaya a ir en Cruz Azul. Bueno, ahí tiene razón, pues. Por supuesto, tiene razón. Al Diego Herrera lo llamaron y le dijeron, usted no es el elegido para la selección. A él y a todos los demás candidatos debieron haberlo llamado. No sé qué pasó con los otros, pero... Es una cuestión de clase, de educación, tal cual. Ahora, Sammy, ya te diste cuenta que hay quienes sí se tiran de cabeza por volver a dirigir. ¿Quién? Pues, ¿cómo que quién? No acabamos de escuchar. Bueno, pero ella tiene a las niñas en la universidad y dijo que está listo para volver a dirigir. No, pues después de 12 años sí crecieron nueve. Él está listo, pero nadie está listo para contratarlo a él. A mí me parece que el problema de Hugo es que no alcanza a disociar todavía lo que fue el incuestionable, inconmensurable para el fútbol mexicano, pentapichichí, a lo que es Hugo Sánchez como técnico. Pero es que también salió de la rueda, ¿no? Tiene mucho tiempo sin dirigir y eso... Sí, son 12 años. Sí, por eso digo que mientras más tiempo pase es más difícil de hacer porque sale de la rueda. Tal cual. Es decir, la duda es que es normal que se instale que un entrenador que tiene 12 años sin dirigir esté desactualizado, esté desconectado. Él podrá decir que ve fútbol de todas partes, pero el trabajo es lo que te mantiene de ti al día. Pero fíjate, qué interesante es lo que dice Daniel, Sammy Rosa. Por una razón, Daniel habla de la rueda y de esa rueda de la que Hugo aparentemente ya se salió y Hugo Sánchez tiene mucho tiempo sin dirigir. De varios, ¿no? En relación... Están cesados todos juntos, ¿no? Toda la noche, ¿no? Exacto. En relación a técnicos que se salieron de la rueda habiendo trabajado y obteniendo títulos de una manera reciente. Me parece que otros de los que ya se salió de la rueda, por ejemplo, Chepo de la Torre, Daniel Guzmán, La Volpe, José Luis Trejo, bueno, La Volpe ya por edad, pero tiene razón. El Capelo Carrillo. El Capelo Carrillo. José Luis Sánchez Solá. José Luis Trejo, efectivamente, ¿no? Y son técnicos que, pues, hasta hace no mucho tiempo tenían trabajo y hoy, parafraseando a Daniel, parece que ya se salieron de la rueda también. Bueno, chamba tienen. Algunos de ellos. Algunos en la banca. No en la banca, sino en la mesa. Ahora puedes ahorrar en grande con el plan Wolfgang Unlimited de Verizon y estar bien conectado en la red en la que América confía. No le des muchas vueltas porque esta oferta es solo por tiempo limitado. Aprovecha y cámbiate el ahorro que dura en la red que quieres. Verizon. Ay, quería saber si voy a poder ahorrar este año, pero no puedo ver ni el horóscopo. Tu horóscopo dice que si quieres ahorrar, te cambias ya a Verizon. Los astros están a tu favor. Empieza el año ahorrando con Verizon. Cámbiate hoy y obtén el plan Welcome Unlimited por solo $25 por línea al mes con cuatro líneas con AutoPay al traer tus teléfonos. Apresúrate. La oferta es por tiempo limitado. El ahorro que dura en la red que quieres. Verizon. El crédito de $180 por teléfono se aplica durante 36 meses al agregar cuatro líneas de smartphone nuevas con tu propio smartphone 4G, 5G en el plan Welcome Unlimited. El crédito termina si se dejan de cumplir requisitos de elegibilidad. Welcome Unlimited $30 por línea más impuestos y cargos por cuatro líneas, menos $5 de descuento por línea. Se requiere AutoPay y factura electrónica en Limited 5G Nationwide 4G LT. Tu data podría ser temporalmente más lenta que la de otro tráfico durante una congestión. Todas las líneas en la cuenta deben estar en el plan Welcome Unlimited y son solo elegibles para ciertas promociones de dispositivos u otras promociones. Roaming de data nacional a velocidades 2G. King C. Gillette es la respuesta del hombre moderno a su bello facial con un conjunto completo de herramientas de precisión. La línea King C. Gillette ofrece el ajuste perfecto para su estilo de bello facial. ¿Quieres probar algo increíble? ¡Pruebe el Style Master! La herramienta de estilización por excelencia que todo hombre necesita para crear su estilo en una recortadora inalámbrica impermeable. Con una hoja de cuatro direcciones de larga duración, es extremadamente versátil y diseñado para bordear, recortar y peinar en cuatro direcciones en cualquier longitud de cabello. Domina tu estilo con King C. Gillette. Alguien dijo una vez, puedes ser el mejor pero no eres nadie sin tu equipo. Nunca se han dicho palabras más sabias. En Ford sabemos lo que se necesita para construir un equipo ganador. Se necesita un grupo de personas dedicadas, desde los diseñadores e ingenieros, los trabajadores de las fábricas, a las personas que trabajan en los dealerships. Todos unidos trabajando para usted. El fútbol nos enseña que cuando estamos unidos podemos ser invencibles. Y es a eso a lo que nos referimos con construido con orgullo Ford. Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Construido con orgullo Ford. Este es el sonido de una persona no haciendo sus taxes. Es el sonido de alguien que dejó que un experto bilingüe de TurboTax haga sus taxes por ellos y están por disfrutar de una peli comiendo unos deliciosos popcorn. O palomitas. O cabritas. O prudo. Como sea que lo llamen, ese es el sonido del placer. Visita TurboTax y no hagas sus taxes. Conéctate con un experto bilingüe quien los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus impuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com diagonal garantiz. O, 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 O'Reilly ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita O'Reilly Auto Parts y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por $35.95 y obtén puntos dobles o rewards. Protege el motor de tu vehículo con Mobile One y O'Reilly Auto Parts. O, 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 O'Reilly Auto Parts. ¡Oh! Si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales ahí se va a adelantar la carrera de Montiel. ¡Va, va, va! El 2022 ya es un hermoso recuerdo. ¿Qué toca para Macalic? El gol de Di María cruzó la que es gol de Di María. La cruzó para Di María. Pero el fútbol continúa en grande en fútbol de primera. Se viene Christian Pulisic que escapó en el calle Contental. ¡U, Braweas! El primero de Estados Unidos. La Copa Oro de la CONCACAF. Lilian Mbappé. Se escapa Mbappé. ¡Va Mbappé! Lilian Mbappé por la banda izquierda se va a meter. La Copa de Naciones de la CONCACAF. Aquí está Gaby. Se perfila Gaby. Intenta el pase. Le va quedando a Dani Olbo. Se acomoda muy bien. Los partidos de la selección mexicana de fútbol. Porque fútbol de primera es la radio del fútbol en los Estados Unidos. Porque somos fútbol de primera. La radio del mundial. La radio del fútbol en los Estados Unidos. Se viene la Liga de Naciones de la CONCACAF por fútbol de primera. México frente a Surinam y contra Jamaica. Pero la selecta Cuscatleca ya trabaja porque jugará contra Estados Unidos que sigue teniendo técnico interino y en Honduras. Nos informa Carlos Aranzamente. Inició el segundo microciclo de la selecta para sus próximos compromisos contra Honduras y Estados Unidos en el mes de marzo. El seleccionador Hugo Pérez habló de los jugadores que ya pagaron sus castigos por la indisciplina después del amistoso contra Perú en Washington y respondió a quienes cuestionan el rendimiento de los regionarios. A continuación, en fútbol de primera, escuchamos al técnico de la selecta Hugo Pérez. Por el caso de indisciplina, ninguno de esos jugadores no va a ser llamado solo porque estuvieron en disciplina. Los legionarios y los salvadoreños al final todos llevan esto. Esta camisa, esto dice el salvador, nazcan allá o nazcan acá. Para mí todos son iguales. Ahora, la calidad puede ser que algunos sean mejores los de allá y puede ser que algunos sean mejores los de acá. Los de allá con los de acá son los que han clasificado al salvador a la Copa de Oro y los que van a pelear el 27 la semifinal para el Nations Cup. Ha sido los dos grupos. No hay ninguna excepción ni fueron más de allá ni fueron menos de acá. Ese grupo que trabajó, que clasificó directamente a Copa de Oro cuando empezamos a competir en Nations Cup. Para mí ese grupo es igual. Todos son salvadoreños, todos representan el país. Yo creo que aquí ya debemos de quitarnos eso de los legionarios. Cuando ustedes vean la lista que va a salir en marzo, ¿con cuántos terminé yo jugando la octagonal del último partido? Fueron 10 de acá y tenía legionarios, no jugaron, no empezaron. Para mí son los que mejor están, los que yo piense que mejor están, no los que ustedes piensen o los que la gente piensa. Yo lo acepto pero no lo comparto porque todo técnico tiene su idea de la clase de jugadores que quiere. La gente puede opinar porque todos somos técnicos acá, hasta los que trabajan en televisión opinan quién debe jugar, quién no debe jugar. Pero al final el resultado es nosotros estamos clasificados directamente a Copa de Oro. Era una de las metas más grandes este año y ir a pelear para clasificar a Copa de Oro iba a ser un problema. Entonces clasificamos directamente con todos, los de afuera y los de adentro igual y estamos por pelear la semifinal contra Estados Unidos. Si nosotros hubiéramos perdido contra Estados Unidos acá, estuviéramos en un problemita más grande. Lo que se ha logrado en resultados porque aquí somos resultadistas en este país, la meta era clasificar a Copa de Oro, pelear la semifinal contra Estados Unidos porque Estados Unidos pienso yo que le va a ganar a Granada en Granada. tenemos cinco, ganarían siete, tienen cuatro, nosotros entramos en primer lugar ahorita. Ganan ellos, son siete, que nos queda nosotros pelear y ganar, no nos queda el empate, no podemos. El segundo microciclo de la selección finaliza este miércoles con siete novedades. Hasta aquí con nuestro reporte desde El Salvador para Fútbol de Primera, Carlos Aranzamendi. Para ganar uno tiene que tener fuerza de voluntad y pasión, eso te hace imparable frente a cualquier obstáculo o reto que se te presente y aquí sabemos mucho de lo que se necesita para ganar y nuestros amigos en Ford lo saben también, es con ese conocimiento y esa pasión que han construido las Ford F-Series, unas camionetas requete fuertes que se han ganado el título de las más vendidas en el país por 46 años. Fútbol de Primera Fútbol de Primera Hola, soy María Antonieta Collins. ¿Qué sucede si el amor se acaba antes de que llegue la residencia definitiva y la relación termine en divorcio? La respuesta ahora en Casos y Cosas de Collins. Y la pasión del tri está en Fútbol de Primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha se vive en Fútbol de Primera la radio oficial del tricolor azteca Fútbol de Primera Para estar al día con todo el fútbol todo visita FDP Radio punto com la renovada página de fútbol de Primera en el ciberespacio en FDP en FDP en FDP radio punto com están las noticias del fútbol los resultados al instante de todo el planeta fútbol los blogs las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario visita FDP radio punto com la página oficial de Fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos Junior Piñeiro abogado experto en inmigración si se divorcian porque necesitan un divorcio si se pelean y siguen más o menos como patronal y perante tienen que esperar los dos años y ir juntos o divorciarse el momento que uno se divorcia lo hace uno elegible para pedirle inmigración que remueva las condiciones es decir si el matrimonio tiene siete meses pagan la entrevista y le dan la residencia condicional por dos años si a los tres meses tienen problemas y se divorcian la persona puede pedir directamente inmigración que le remuevan las condiciones sin tener que esperar los dos años ahora es un poco difícil en el sentido que va a tener que convencer inmigración que fue un matrimonio real que terminó de una manera real de inmigración sabe que la mayoría de todos los matrimonios en los Estados Unidos terminan en el divorcio para estar al día con todo el fútbol todo visita fdpradio.com la renovada página de fútbol de primera en el ciberespacio en fdpradio.com están las noticias del fútbol los resultados al instante de todo el planeta fútbol los blogs las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario visita fdpradio.com la página oficial de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos la pasión del tri está en fútbol de primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha se vive en fútbol de primera la radio oficial del tricolor azteca fútbol de primera si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales ahí se va a adelantar la carrera de Montiel va 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 el 2022 ya es un hermoso recuerdo que toca para Macal y está el gol de Di María cruzó la que es gol de Di María la cruzó para Di María pero el fútbol continúa en grande en fútbol de primera se viene Christian Pulisic que escapó en el calle Jontental la copa oro de la CONCACAF Gilean Mbappé se escapa Mbappé va Mbappé Gilean Mbappé por la banda izquierda se va a meter la copa de naciones de la CONCACAF aquí está Gaby se perfila Gaby intenta el pase le va quedando a Dani Olbo se acomoda los partidos de la selección mexicana de fútbol porque fútbol de primera es la radio del fútbol en los Estados Unidos porque somos fútbol de primera la radio del mundial la radio del fútbol de los Estados Unidos Jaime Gallardo comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol previo faltan varias semanas de la asamblea de dueños del próximo mes de mayo pero ya hay novedades efectivamente la Federación Mexicana de Fútbol acaba de enviar un comunicado hace cuestión de un par de minutos informando que hasta hoy y digo así hasta hoy presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John DeLuisa ya les hizo saber a los miembros de la asamblea de dueños su decisión de no postularse para ser reelecto como presidente de la Femex Food para el cuatrienio 2023-2026 a fin de que quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol la próxima asamblea de dueños está programada para llevarse a cabo en mayo y mientras tanto John DeLuisa se mantiene en sus responsabilidades al frente de la FMF John DeLuisa reiteró su compromiso con el fútbol mexicano por lo cual continuará cumpliendo con los cargos que le fueron conferidos como miembro de los consejos de la FIFA y de la CONCACAF bueno es un eufemismo ¿no? esto de bueno no se presenta la reelección es me voy ¿no? lista única básicamente ahora como esto hay que interpretarlo y él no lo va a decir nunca públicamente para mí está claro primero no se presentó el día que Diego Coca fue anunciado no estuvo allí presente y fue un detalle que llamó la atención y por otra parte las cuentas son claras es decir no estuvo de acuerdo con el proceso de elección del técnico se lo impusieron y bueno lo normal es que cuando eso ocurra tú pongas tu renuncia porque finalmente y Jaime lo hablamos ahora durante la pausa más allá de ponerle el pecho a las balas con los fracasos de la absoluta y de todas las elecciones con límite de edad y los Juegos Olímpicos y el Mundial Femenino etcétera solo la sub-17 creo que la la punta del iceberg es esa justamente la elección del nuevo seleccionador en donde no tuvo absolutamente nada que ver es obvio y los cotos de poder evidentemente porque si la decisión hubiera obedecido a los fracasos de su gestión que por cierto lo ubican como uno de los peores presidentes en cuanto a resultados en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol inmediatamente como lo hizo Martín Oez terminando el Mundial señores aquí ya no hay las condiciones para seguir ya me voy sin embargo no ocurrió eso se le cuestionó a John de Luisa al día siguiente de la eliminación de México si él continuaría en el cargo dijo que él tenía el aval de los dueños y me parece que es parte de este proceso que ha estado tan desaseado en la construcción en la conformación perdón del Comité de Selecciones Nacionales la llegada de Ares de Parga en fin que me parece que esto sigue manifestando que hay un absoluto desorden entre quienes toman las decisiones del fútbol mexicano y ahora Rosa comenzará la danza de nombre de los especuladores de los candidatos para la elección que no es tal porque es la dedocracia la que termina eligiendo al nuevo presidente Sí, sí absolutamente y esta es la pregunta porque como dice John de Luisa para darle lugar a alguien que venga y que esté en línea con la nueva con este nuevo ciclo con la nueva con lo que decidan los dueños de los equipos y demás que son en definitiva los que deciden pero bueno y uno se pone a pensar quién es quién podría ser un buen candidato un candidato que tenga primero el respaldo obviamente que tiene que tener de los dueños de los clubes segundo la capacidad para dirigir a la Federación Mexicana de Fútbol por los próximos cuatro años u ocho o lo que fuere y además la experiencia y uno se pone a pensar en nombre yo no sé Jaime si tenés alguno en mente pero la verdad es que a mí no se me ocurre ninguno que pudiera estar a la altura del cargo de lo que requiere un cargo como ese los profesionales en autopartes de O'Reilly Autoparts pueden revisar la carga de tu batería gratis y si necesitas reemplazarla te ayudarán a encontrar la batería ideal para tu vehículo ahora mismo en O'Reilly Autoparts compra una batería seleccionada Super Start y recibe hasta 15 dólares por correo en una tarjeta de regalo O'Reilly elige las baterías Super Start por su potencia rendimiento y confiabilidad de venta exclusiva en O'Reilly Autoparts Visita a los profesionales en autopartes de O'Reilly Autoparts para recomendarte los mejores productos llévate un galón de anticongelante universal de larga vida prediluido PIC a solo 6.99 después del reembolso por correo realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Autoparts más cercana aplica límites detalles en la tienda O, 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 O'Reilly Autoparts Alguien dijo una vez puedes ser el mejor pero no eres nadie sin tu equipo nunca se han dicho palabras más sabias en Ford sabemos lo que se necesita para construir un equipo ganador se necesita un grupo de personas dedicadas desde los diseñadores e ingenieros los trabajadores de las fábricas a las personas que trabajan en los dealerships todos unidos trabajando para usted el fútbol nos enseña que cuando estamos unidos podemos ser invencibles y es a eso a lo que nos referimos con construido con orgullo Ford Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos construido con orgullo Ford King C. Gillette es la respuesta del hombre moderno a su vello facial con un conjunto completo de herramientas de precisión la línea King C. Gillette ofrece el ajuste perfecto para su estilo de vello facial ¿quieres probar algo increíble? prueba el Style Master la herramienta de estilización por excelencia que todo hombre necesita para crear su estilo en una recortadora inalámbrica impermeable con una hoja de cuatro direcciones de larga duración es extremadamente versátil y diseñado para bordear recortar y peinar en cuatro direcciones en cualquier longitud de cabello domina tu estilo con King C. Gillette una de las especies más peculiares del mundo latino es el Padreus Protectorus que vive colgado encima de sus hijos como un koala vamos contigo por si le pasa algo a tu acto mamá voy a estar bien pero este instinto sobre protector se está extinguiendo porque State Farm está ahí las 24 horas y los necesitas así que los padres finalmente están soltando a sus hijos a la naturaleza nos mandas fotos como un buen vecino State Farm está ahí llama para obtener una cotización hoy si Montiel convierte a la Argentina campeona del mundo por penales ahí se va a adelantar la carrera de Montiel va 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 el 2022 ya es un hermoso recuerdo que toca para Macalita el gol de Di María cruzó la que es gol de Di María la cruzó para Di María pero el fútbol continúa en grande en fútbol de primera se viene Christian Pulisic que escapó en el callejón central jugó para Weas el primero de Estados Unidos la Copa Oro de la CONCACAF Lilian Mbappé se escapa Mbappé va Mbappé Lilian Mbappé por la banda izquierda se va a meter la Copa de Naciones de la CONCACAF aquí está Gaby se perfila Gaby intenta el pase le va quedando a Daniel Olbo se acomoda los partidos de la selección mexicana de fútbol porque fútbol de primera es la radio del fútbol en los Estados Unidos porque somos fútbol de primera la radio del mundial la radio del fútbol en los Estados Unidos para estar al día con todo el fútbol todo visita FDPradio.com la renovada página de fútbol de primera en el ciberespacio en FDPradio.com están las noticias del fútbol los resultados al instante de todo el planeta fútbol los blogs las fotografías y los informes y entrevistas exclusivas en nuestro programa diario visita FDPradio.com la página oficial de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos la pasión del tri está en fútbol de primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha se vive en fútbol de primera la radio oficial del tricolor azteca fútbol de primera muy bien con esta noticia importante del futuro de la Federación del Fútbol Mexicano cerramos el programa de hoy por supuesto todo lo que suceda más adelante y el partido también de esta noche en la página de fdpradio.com hasta que volvamos a tomar contacto con ustedes mañana gracias por la sintonía nos reencontramos mañana Chau! Gracias por ver el video.